Tips para hacerte visible. Es importante crear un buen logo, un buen logo para esa empresa. Ya tienes su nombre, ahora necesitas un logo con el que te identifiquen. El logo debe ser simple, sencillo, que se vea chiquito y que se vea grande. Porque ahora en las redes sociales vemos un icono chiquitico. Entonces es no posible, debe ser claro, sencillo y fácil de recordar también. Para ello también se usan unas paletas de colores. Las paletas de colores son necesarias para saber qué colores va a manejar mi marca, qué colores va a manejar mi negocio. Entonces para ello, quizás ahora hay muchas páginas para hacer logos. O también hay muchas personas que te pueden ayudar en ello. Ahí en la descripción te voy a dejar los nombres de algunos que te podrán ayudar con esa marca, con ese logo. Y seguro que son muy recomendados. Porque el logo es muy importante, es demasiado, demasiado importante porque más que todo, si no nos acordamos del nombre, cuando los buscamos en redes, cuando los buscamos en general, nos acordamos, nos tratamos de acordar de la forma del logo, de los colores. Entonces, eso es muy importante para encontrarlo. Entonces, ahí les dejo.